madeline ceballos madeline ceballos como está usted doctora yo muy bien gracias y gracias por la invitación usted vino vestida como para romper la copa usted vino vestida como para romper la copa presagio si no los buenos presagios por el color que se pone claro porque regularmente en san valentín la gente se pone de rojo o qué es eso fucsia entonces usted vino el y la como lila así es un color un color pastel doctora cómo se hace bien excelente que bueno doctora la influenza la influenza hay influenza 1 influenza 2 influenza 3 eso tiene más que la saga de la influencia tiene más películas que la que la saga de del señor de los anillos cuáles son cuáles son cuáles son mire un afectado cuáles son los tipos de influenza tenemos cuatro tenemos influenza a b c y d la influenza es la que con mayor frecuencia ha ocasionado en las terribles pandemias sobre todo la del año 2009 ocasionada por el tipo h 3 n 1 h 1 n 1 tenemos también influenza b que se subdivide en be llama gata y be victoria be llama gata y be victoria son los virus que la producen influencia c que realmente tiene poca relevancia desde el punto de vista clínico y de salud porque es muy poco frecuente y sobre todo los casos son muy leves y la influencia de que afecta sobre todo el ganado no hay afecciones en seres humanos documentadas por este tipo y la y la que tan grave puede ser puede ser muy grave realmente sí coincide con la primera letra del abecedario claro que sí y te manda la zeta que es el calvario y el y el cementerio así es la influenza a tanto como la vez son los dos tipos más frecuentes de esta afección y hacemos siempre tanto énfasis en esta enfermedad por el simple hecho de que tanto la influenza como el kobe 19 a pesar sobre todo de que ya debido a la vacunación tenemos casos leves por lo demás pueden evolucionar a la neumonía pueden complicarse sobre todo dependiendo de los factores de riesgo que presente cada paciente pero el cuadro de neumonía está bastante asociado ahora bien en el mundo se producen hasta 3 y 5 millones de muertes 3 a 5 millones de casos graves o complejos debido a la influenza y hasta 250 a 690 mil muertes desde 250 anualmente a 650 mil muertes debido a la influenza y y la vacunación en que incide o la vacunación determina que no haya que de tan duro exactamente previene los casos graves pero sobre todo la muerte y muy importante que abramos ese paréntesis de la vacunación porque es esencial sobre todo en una población muy particular de pacientes siempre insto voy a hacer uso de este medio comunicativo para compartir realmente con mis colegas el personal médico el personal sanitario son de los profesionales que con mayor tendencia suelen a infectarse debido a la importante exposición que reciben diariamente estamos lidiando con pacientes que realmente tiene muchas condiciones de salud y por ende no tan sólo con la finalidad de cuidar de su salud sino también la de cuidar de la salud de los pacientes ya que al estar infectados pues también infectan a los enfermos por ende el personal de salud amerita de vacunación anualmente necesariamente de esta misma forma pues también los pacientes envejecientes todo paciente que tiene 65 años o más ya tiene una indicación clara de vacunación contra la influenza sabemos que los pacientes a partir de esta edad pues lamentablemente el sistema inmunológico va cada vez un poquito más en decadencia y por ende son una población de pacientes que se benefician de la vacunación anual los pacientes que tienen comorbilidades que tienen hipertensión arterial enfermedades cardíacas en general enfermedades pulmonares hepáticas renales gastrointestinales también se benefician de la vacunación hay una una cosa doctora escuchando hablar yo me pregunto en cómo se diferencian los síntomas y también el tratamiento la intervención entre estos pacientes de influencia y los del COVID-19 porque veo también que hay como un parámetro también de personas en unas condiciones que se parecen un poquito excelente bueno en general todas las infecciones respiratorias pueden cursar con cuadros muy similares pueden ser muy parecidos y por ende es importante el diagnóstico mediante estudios pues moleculares como lo es la RT-PCR para COVID-19 pero igualmente también la detección de los virus de influenza AIDE pero este es un estudio que debe ser realizado ya que la sintomatología en general es inespecífica vamos a tener pacientes por lo demás que cursan con evidentemente pues síntomas respiratorios como cuáles la tos puede haber también falta de aire en los casos ya un poquito más complejos puede haber sintomatología de la vía aérea superior una rinitis, congestión nasal, secreción nasal, fiebre, malestar general pero en general el COVID-19 suele evolucionar un poquito más complejamente que la influenza doctora dos cositas las personas que tienen la combinación de COVID-19 con influenza que fue que le pusieron un nombre el año pasado se me olvidó como cuál era el nombre que tenían para la liga de esas dos que hacer con esos pacientes si se vuelve a tener esa combinación de influenza y COVID-19 juntos uno y cuáles son los periodos que tenemos que tener mayor pendiente para la influenza hay alguna época del año que 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 nos marcas? bueno estos pacientes que tienen pues la infección dual por COVID-19 e influenza ameritan por supuesto que de un tratamiento un seguimiento más oportuno sobre todo deben recibir un tratamiento tempranamente porque ahí es donde está la clave lamentablemente tenemos que lidiar con esta situación todos los días de la vida de nuestra consulta los pacientes no van al médico llegan al médico pasados 7, 10, 14 días y hasta un mes luego de la presentación de los signos y síntomas y en ese sentido es muy importante yo tengo pacientes que llegan a la consulta hasta con dos meses y ellos refieren que es una gripe prefieren ellos que es una gripe pero son suicidas doctora eso puede ser hasta una tuberculosis ay oiga una tuberculosis claro una gripe de dos meses de evolución eso no va a parar en nada bueno hay que ver que es lo que está pasando ahí en el pulmón de ese paciente ay pero peor aún peguese del micrófono peor aún el que fuma tabaco, cigarrillos ese tiene todos los palés de la loto se lo va a sacar muy rápido y muy fácilmente ok el cigarrillo siempre hemos dicho que es un arma letal eso no juega ok independientemente hay muchos pacientes que creen que este cuerpo humano es infalible este es un cuerpo humano como el nombre bien lo dice y está es vulnerable a enfermarse a afectarse y sobre todo que no más si le añadimos factores de riesgo en ese sentido el factor de riesgo preponderante para que una infección respiratoria se complique es el hábito tabáquico por encima de la edad del paciente el tabaquismo el tabaquismo doctor una pregunta que edad usted tiene respetuosamente una pregunta no no pero es la doctora que le estoy preguntando esa es la doctora que le estoy preguntando tengo 32 años usted es siempre adolorida de que le hablan de eso yo me la conocí yo tengo miedo yo estoy muy orgullosa de miedo ok metí la pata que edad usted tiene doctora yo tengo 32 de que usted cree que se va a morir no sabe pues no sé pero tú no vamos a hacer la entrevista doña mente no sé pero espero que no tenga que ver con el área en la que trabaja es que es una pregunta indiscreta si si estoy de acuerdo le encanta poner a la mujer en unas posiciones que uno se queda como que pues como le pregunto a la doctora que cuánto años tiene pero que ella es joven no importa hay un parámetro donde tú puedes jugar con eso en nuestra cultura es una falta de si si yo soy un indiscreto doctora mire entonces una pregunta de que usted piensa más o menos usted se va a morir sanita 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 yo espero que sea de vejez como dicen por ahí de vejez ajá quiero morir sanamente no no yo es una doctora que está hablando con una caterva una audiencia de pacientes así es usted no tiene ningún vicio doctora no tengo vicio no bebe y espero no o sea que ese hígado va a terminar nuevecito también si Dios lo permite claro usted no tiene mala costumbre doctora no tengo vices seguro afortunadamente claro no 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 y está casado usted doctora invítenla a comer no pero no para mí para un amigo doctora no se lleve no porque yo estoy casado pero tengo amigos solteros estoy felizmente casada con el doctor José Ocumares no por si acaso felizmente casada con el doctor José Ocumares y yo también yo también estoy felizmente casado con María Elena Contreras mire doctora 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 usted dijo algo muy muy importante lo que pasa es que este programa es diversidad divertida información sin sufrición para que estemos claros y aunque llevemos el tema de influenza que si la A que si la B hay que gozar siempre hay que buscarle una vueltita porque realmente el mundo está muy abrumado y muy sobrecargado usted sabe que hay un estrés social muy fuerte la crisis la ansiedad los intereses las tarjetas de crédito entonces después del cambio la influenza el COVID que no se ha ido entonces ahora la política cuando volvamos concluimos con la doctora porque hay dos o tres preguntas rapidito rapiditas en el aire porque ella habló del tabaquismo pero también habló de unas morbilidades precondiciones que fácilmente pueden influenciar y que usted o que yo que Dios nos libre terminemos en la tumba fría estas